La gente también me pregunta sobre si vamos a ser sociedad anónima deportiva. Yo estoy convencido de que vamos a ser sociedad anónima deportiva, pero no porque lo diga yo, sino porque, como ustedes saben, mi misión es informarme, indagar, preguntar y asesorarme con expertos sobre lo que es el tema económico, en materia económica. Y todos, financieros, económicos, expertos en definitiva, entienden que la situación económica, en parte por el señor Bartomeu y también en parte por el nuevo presidente, que nos prometió de entrada que habría muchísimo trabajo, que yo no dudo que haya existido trabajo, pero que dijo también que iba a entrar una serie de patrocinadores y de publicidad que nos iba a dar el margen suficiente para ir poco a poco dándole la vuelta a la tortilla. Estamos observando que después de ver que hemos vendido palancas, que hemos hipotecado todos los derechos de televisión, que ya están hablando de que se tiene que vender BLM porque para cuadrar el próximo presupuesto, que ya se dice, por parte también de los expertos, que vamos a entrar en menos mucho dinero que sería el tercer año consecutivo, palmando dinero del presupuesto y cubriéndolo, gracias a vender patrimonio del FC Barcelona, perdón. Pues, como ustedes comprenderán, y encima, y encima, y a todo esto, todo lo que se debe, y querer meternos en un campo de fútbol con más de mil millones, que va a costarte no solo el campo, porque luego tendrás que buscar la solución para el Palau y para el resto del Espai Barça. Nos vamos a meter en unas cantidades que, ingresando unos 700 millones al año y gastando cerca de los mil, es imposible que tú puedas salir de esta situación. Y al final, si quieres ser competitivo y quieres estar luchando con los Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, ya veremos, porque están en una situación muy complicada. Pero con el propio Manchester, con el PSG, con el Bayern y con los que se pongan por delante, tú vas a tener que buscar una solución. Y la solución, tarde o temprano, será el relato de Laporta, que nos dirá que si queremos ser competitivos, pues habrá que ser Sociedad Anónima Deportiva. Insisto, una Sociedad Anónima Deportiva no es mala. No es mala que nadie se traumatice con la Sociedad Anónima Deportiva. Podemos tener una Sociedad Anónima Deportiva como la tiene el Bayern, como la tiene el Benfica. Que sigues teniendo tú, más o menos, el poder en el club. Pero con unos socios que van a invertir y van a querer respuestas rápidas y contundentes. Querrán ganar dinero, evidentemente. Pero bueno, esa sería una forma más suave de entrar en las sociedades anónimas deportivas. De esta manera, como insisto, tiene el Bayern o el Benfica. Pero no tengan ninguna duda de que vamos con estos números, más pronto que tarde tendremos que ser Sociedad Anónima Deportiva. Por mucho que nos diga el presidente, conmigo no. Oiga, pero usted no es eterno. Usted va a estar un tiempo. Pero luego, ¿qué va a pasar? Porque usted, claro, Laporta no va a ser eterno en el cargo. Posiblemente, cuando termine su mandato, habrán otras elecciones y, evidentemente, puede salir otra persona. Y todo lo que se ha firmado, todo lo que se ha hipotecado, tanto en patrimonio como en derechos de televisión, va a seguir estando para los próximos años o los siguientes años que Laporta ya no sea presidente. Es que es muy bonito decir, no, no, si mientras yo sea presidente no vamos a ser Sociedad Anónima Deportiva. Hombre, ya lleva tres periodos desde que está usted, va a hacer tres esta temporada, que se va a terminar el presupuesto con números rojos. Y los ha salvado usted por la sencilla razón de vender patrimonio y derechos de televisión. Y hasta en la Liga le han dicho, oiga, me parece muy bien que usted pueda arreglar sus temas domésticos como quiera. Es su dinero y es su patrimonio y es su capital. Pero en la Liga no nos vuelva a traer historias de estas porque no vamos a consentirlo. Queremos que hayan ingresos ordinarios. Ah, amigo, esto ya es otra cosa. Y quieres fichar. Y no has podido fichar en invierno. Pero ya quieres fichar en verano y estás filtrando nombres o estás dejando que otras personas, representantes o familiares, te vayan dando o marcando lo que puede pasar en verano. Esto es infumable. Esto es infumable. Y esto te da a entender que somos un equipo que en estos momentos, o un club, mejor dicho, totalmente inestable. Y un club que no se sabe lo que va a pasar en los próximos meses, años, etcétera, etcétera. Pero nos embarcamos en el Espai Baixa. Pero tiramos hacia adelante con una obra faraónica, con una empresa que no tiene experiencia en construir campos de esa magnitud, de 105.000 espectadores. ¿Cómo no vamos a estar preocupados? Pero no tengas ninguna duda ni tengas miedo. Si el Barcelona se convierte en sociedad anónima deportiva, no pasa absolutamente nada. Será una puerta que se abre más y habrá posiblemente una posibilidad de sanear el club muy grande y encima tener recursos económicos para seguir compitiendo. No sabemos a qué nivel, pero para seguir compitiendo. Una cosa que no les he dicho, pero que podría suceder. Igual que en el tema de los avales, por ley, ahora resulta que cualquier precandidato o candidato no le hace falta presentar ningún aval, también por ley, en el Congreso, en el Senado, se podría votar, no en mucho tiempo, la posibilidad de que los clubes que en estos momentos en España no son sociedad anónima deportiva, lo sean. Podría ser. Esto no está descartado. Y además, he hablado con personas y me han reconocido que esto es una posibilidad real, que un día, por decreto, los clubes que en estos momentos no son sociedad anónima deportiva, lo sean. Todavía no está confirmado, pero no lo descarten. Es una posibilidad, igual que en su día. Repito, los avales eran importantísimos para presentarse a unas elecciones del Barça, pues hoy en día, por ley, puedes presentarte sin ningún tipo de aval. Bueno, dicen que la Junta Directiva podría poner un tanto por ciento pequeño para que no fuera tan fácil, pero vamos, en resumidas cuentas, te puedes presentar sin tener que avalar 135, 140, 150 millones o 200. Y esto va a hacer, esto posibilitará que mucha gente que hasta ahora no se ha presentado pueda presentarse. Pues en el tema de la sociedad anónima deportiva, imagínense que un día a nivel político digan ¿por qué tienen que existir clubes que no son sociedad anónima cuando la gran mayoría lo son todos? Pues vamos a hacer una ley que todo el mundo sea sociedad anónima deportiva. Por una razón o por otra, el Barça va a ir a una sociedad anónima deportiva. Y posiblemente, mucho más por la primera que hemos dicho, que es por la situación económica actual y por el querer ser competitivo y darte cuenta que no puedes estar a la misma altura de los grandes porque estás endeudado hasta las cejas y los ingresos no son los que tú nos dijiste, señor Laporta, en un principio. Y yo empiezo a pensar, es importante ganar y conseguir títulos, ese es el leitmotiv de los aficionados, pero yo ya empiezo a pensar que aun ganando títulos, esto no se puede revertir. Me da la impresión que el dinero que hipotéticamente a veces decimos que nos hemos gastado en el casino para jugárnoslo todo a ganar títulos, tampoco será suficiente para ir a una sociedad anónima deportiva. Porque el agujero es tan grande. Y encima nos vamos a Montjuic, con cuarenta y tantos mil asientos reales de cara, dicen que a un año y medio, pero según tengo entendido, hay firmado dos con el ayuntamiento para que se pueda utilizar estas instalaciones. Hablaban de un año, luego ha resultado ser un año y medio, pero hay firmado dos, según tengo entendido. Claro, como no nos dicen las cosas con la claridad suficiente para que estemos lo suficientemente informados y nosotros hagamos lo mismo con ustedes, o directamente ellos, a los propios aficionados, pues estamos siempre, pues, parece ser, tengo entendido, no todo lo contrario. No, esto es así, así, así y así. Todavía no sabemos lo que hemos firmado con Spotify, ni con la empresa de las criptomonedas. No sabemos absolutamente nada de qué acuerdo han llegado con LIMAC a nivel de la reconstrucción del estadio. Pero hay hechos contundentes que dicen uff, esto no acaba de tener una lógica en todo lo que se está comentando y en todo lo que se está haciendo. Y ya veremos cuando consiguen los permisos del ayuntamiento para la reconstrucción del campo que hay unas elecciones, perdón, en mayo municipales. En junio empezamos la reconstrucción, es tan seguro, y hasta el 2006 todo el montante, tres años y pico o un poco menos, cuando el Madrid, que sí, su presidente Florentino Pérez sabe perfectamente de obras y de constructoras y de construcciones de estadios, nos dice que se ha tenido que retrasar la obra y que se han ido a los cuatro años y nosotros en menos tiempo nos vamos a 105.000 y lo tenemos resuelto antes que el propio Florentino Pérez con su... Santiago Bernabéu. Bueno, reflexionen ustedes lo que les digo. Creo que lo que les digo es algo reposado con los pies en el suelo. Ustedes saquen sus propias conclusiones.